bienvenidos a nuestro canal hoy hablaremos de las mejores ensaladas para mejorar la salud no te las pierdas el consumo de estas ensaladas mejorará en buena medida tu salud dependiendo de las necesidades que tenga tu organismo existe una ensalada para ello si tu condición es cardiovascular es decir que sufres enfermedades de tipo cardíacas o relacionadas con la artiosclerosis es esencial que agregas a tus ensaladas vegetales como espinacas lechuga tomate cebolla aguacate zanahoria y pepino añade también nueces que son un fruto seco que le dará un toque crocante a esta ensalada ensalada de zanahoria y lechuga la zanahoria aporta a nuestro organismo minerales indispensables como el sodio el cloro y el yodo esta rica ensalada altamente nutritiva es recomendada para tratar trastornos digestivos gripe estrés pérdida de apetito y anemia ingredientes dos zanahorias una manzana roja una lechuga un yogur griego una cebolla morada una cucharada de vinagre media cucharada de azúcar una pizca de sal media cucharada de mostaza preparación corta en julianas la zanahoria la cebolla parte la manzana en finos cuadros y la lechuga en trozos mezcla el yogur y la mostaza junto al vinagre y el azúcar vierte todos los ingredientes en un recipiente y le derrama el aderezo sobre ellos colocas al gusto ensalada dulce con maíz el maíz favorece el metabolismo es una fuente importante de antioxidantes y promueve el buen funcionamiento del sistema nervioso es un vegetal rico minerales como el zinc el magnesio el hierro y el fósforo esto lo hace un excelente alimento para prevenir la anemia y fortalecer la salud cardíaca ingredientes una lechuga una lata de maíz dulce una manzana verde una cucharada de queso parmesano un mango pequeño maduro una cucharada de miel preparación pica la lechuga retiene las cascaras del mango y la manzana pica en finos cuadros vierte en un recipiente las frutas la lechuga y el maíz esparce la miel sobre la mezcla sirve y agrega por último el queso parmesano ensalada de mango el mango una fruta rica en magnesio hierro calcio potasio vitamina b1 fósforo yodo y zinc entre otros componentes funciona como antioxidante y anticancerígeno además de servir como estimulante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario ingredientes una lechuga media cucharada de mayonesa media cucharada de azúcar una cucharada de crema de leche un mango maduro una cebolla cabezona una cucharada de vinagre y ser al gusto preparación pica el mango en cubos corta la cebolla la lechuga en julianos mezcla todo en un recipiente con el azúcar la sal el vinagre la mayonesa y la crema de leche para así obtener una deliciosa vinagreta si te gustó este vídeo compártelo con tu familia y amigos no olvides suscribirte a tu canal mejor salud un saludo y hasta el próximo vídeo pero y y y y y